El informativo popular 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 En el marco del plan de la patria Uno de los grandes logros que hemos tenido en materia deportiva Tiene que ver con, en primer lugar En el año 2011 La aprobación de la ley orgánica del deporte Actividad física y educación física Fue una ley que fue aprobada por unanimidad En la asamblea nacional y que permitió la creación Del registro nacional del deporte El fondo nacional del deporte El nuevo sistema deportivo nacional Que comprende seis sus sistemas Entre ellos el estudiantil, el comunal, el laboral, el de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el indígena y el penitenciario Son seis sus sistemas que tienen como propósito ordenar la política deportiva de atención masiva a todo el pueblo venezolano Y garantizar así que el derecho al deporte que está establecido en el artículo 111 de la constitución Tenga una garantía real para su ejercicio eficaz En la práctica A través de garantizar el acceso a los materiales deportivos Como este gobierno lo viene realizando A través de todo el sistema educativo nacional Y a través de su sistema deportivo comunal Garantizar la capacitación y formación De todos los entrenadores deportivos de este país La actualización, el conocimiento Garantizar la investigación científica Vinculada a temas deportivos Ahí tenemos la Universidad Deportiva del Sur Que es una universidad especializada en materia deportiva en Venezuela Y además tenemos más de 18 mil estudiantes de la Misión Sucre Que vienen culminando sus carreras en estudios de pregrado Como profesores en actividad física y salud Pero asimismo A nivel nacional A nivel nacional Pero asimismo también tenemos Bueno, el resto de las universidades Digamos convencionales Que han venido también ofreciendo esta carrera universitaria en el país Y que ahora le vamos dando ciertos niveles de especialización Con los convenios que tenemos con la hermana República de Cuba Existe un convenio de cooperación en materia educativa Que nos está permitiendo ofrecer 16 maestrías Y especializaciones para todos estos profesores de educación física A nivel nacional Y que se están dando aquí en el país Donde hay más de 718 Cursantes de las diferentes maestrías y doctorados En ciencias de la actividad física y de la salud Aquí mismo en Venezuela Y eso es gracias a la cooperación Que tenemos con el hermano pueblo cubano Viceministro, importante destacar lo que han sido los grandes logros y avances En materia de deporte Gracias a estas políticas revolucionarias del gobierno en nuestro país Quisiéramos conocer un poco de qué manera se está trabajando articuladamente En lo que ha sido estos proyectos Y el beneficio directo que ha recibido la comunidad en este caso A través de la masificación del deporte Sí, yo creo que en general Este gobierno revolucionario Se ha caracterizado por ejercer El ejercicio de la corresponsabilidad En todo lo que es las áreas de gobierno Haciendo realidad ese principio constitucional De que el poder le pertenece al pueblo Que es el destinatario Y es el titular originario de la soberanía Por tanto, la constitución establece Que el pueblo tiene el derecho a participar En el diseño En la planificación En la ejecución Pero también en el control de toda política pública El deporte no es capa a esa realidad Y precisamente en el marco de esta nueva orientación De romper el burocratismo Y de acercar el gobierno a la calle De bajo la premisa del comandante Chávez Mandar obedeciendo al pueblo El presidente Nicolás Maduro Nos ha ordenado es Abandonar las oficinas E irnos directamente a ese encuentro fraterno De amor profundo Con el poder popular En este caso Los sectores deportivos del país Para escucharlos atentamente En cuanto a sus sueños Sus anhelos También sus potencialidades Ha sido hermosísimo Ese encuentro con el poder popular Donde ellos nos han orientado Sobre qué proyectos implementar Para fortalecer El sistema deportivo nacional Además nos permite Pues tener un contacto Con la realidad Que es mucho más importante Que a veces los informes Que uno manda a realizar Equipos técnicos Que levantan inspecciones De determinadas infraestructuras deportivas O de determinados programas deportivos Que uno viene realizando A nivel nacional Y el papel lo aguanta todo En cambio La metodología del gobierno de calle Con la propia ministra Que se ha puesto al frente De esta acción Con la camarada Alejandra Benítez Que bueno Que viene con toda esa energía Siendo una atleta Ahora está demostrando Sus cualidades físicas también Y su amor profundo Por el sector deportivo Ya que bueno Es la primera atleta En la historia de este país Que llega a ser Ministra del Deporte Y es un reto importantísimo Y donde por supuesto Ha generado toda una relación Afectiva del mundo del deporte Con la camarada Que también la asocian mucho Como una hija De verdad Que el comandante Chávez Amó profundamente Y bueno Y por supuesto Amor con amor se paga Y por eso la camarada Alejandra Se encuentra ella misma Comandando todo el Ministerio Del Poder Popular Para el Deporte Y en articulación Con los institutos regionales Los institutos municipales Las glorias deportivas El batallón deportivo Bolívar y Martí Se encuentra desplegada Pues no Y siempre de la mano Con la colaboración cubana Nosotros tenemos en Venezuela 6.200 colaboradores Especialistas En materia deportiva cubana Que sumado a todo El ejército venezolano Bueno Estamos convencidos De que realmente es posible Garantizar Que los 28 millones De venezolanos y venezolanas Podamos ir incentivando Una cultura Para la práctica deportiva Y sobre todo Garantizar Las condiciones materiales Para que el derecho Al deporte Deje de ser solamente Una norma Programática Y se convierta Efectivamente En un derecho Garantizado en revolución Y eliminando precisamente La burocracia Que es uno de los temas principales Y dándole salud Y estabilidad A esa juventud venezolana Vice ministro Un legado importante Primer ministro Del deporte Héctor Rodríguez Ha hecho una Interesante Importante Labora En materia deportiva Ahora Le acompaña Ahora como Nueva ministra Alejandra Usted lo comentaba Una atleta Distinguida Por sus logros A nivel internacional Y actualmente Este gobierno De eficiencia de calle Ha visitado Nueve estados Quisiéramos conocer Un poco La evaluación Pertinente al caso Y conocer un poco Los elementos Que se han conjugado Dentro de esta visita Que han realizado En los diversos estados Si no bueno En primer lugar Ha sido Repito Un ejercicio Extraordinario De aprendizaje Somos nosotros Los diferentes ministros Vice ministros Directores De todos los ministerios Y los integrantes De los gobiernos Regionales Y municipales Quienes hemos estado Recibiendo lecciones Por parte de un pueblo Que realmente Lo que pide Es cada vez Que le den la oportunidad De participar En el ejercicio De la acción de gobierno Es un pueblo Que durante estos 14 años Ha elevado sus niveles De conciencia Sus niveles de madurez Política Un pueblo que escuchó Atentamente Al comandante Presidente Hugo Chávez A nuestro líder supremo Y que ahora Por supuesto Ve en Nicolás Maduro La continuidad De todo ese legado Del pensamiento Del comandante Chávez Como saldo De estos nuevos estados Que hemos visitado En primer lugar Vemos una necesidad De seguir profundizando La recuperación De la infraestructura Deportiva del país Hay una gran demanda De reparación De infraestructura deportiva Pero ahí sobre todo Hemos venido trabajando Sobre el principio De la corresponsabilidad La necesidad De que la infraestructura Deportiva que existe También con el poder popular Se le garantice El mantenimiento Incorporar el poder popular En la recuperación De las instalaciones deportivas El día sábado Fue aprobado Por el presidente De la república Nicolás Maduro En un acto realizado En el polideportivo José María Vargas Una micromisión Denominada La comunidad repara su cancha La cual consiste En que el estado A través del gobierno Y el ministerio del deporte Le dan el acompañamiento Con materiales indispensables Como es el material Del transicapa Para la recuperación Del piso Los faros Para la iluminación La recuperación Del cercado La pintura en general Y la dotación De tableros y portería Que son los elementos Fundamentales Para la recuperación De una cancha Esto se le da Al poder popular Se le da La orientación técnica De cómo se repara Pero en la propia comunidad A través del voluntariado Y de la juventud Quienes se involucran En el plan De la recuperación De su cancha ¿Cuántas canchas Viceministro Y en dónde Se van a ejecutar Estos proyectos? Sí, en esta primera fase El presidente aprobó Recursos por el orden De los 34 millones Aproximadamente de bolívares Para la recuperación De 150 canchas A través de este plan Y estas 150 canchas Son las que han sido Levantadas Del diagnóstico Que hemos realizado En el gobierno de calle En estos primeros Nueve estados del país No obstante También entendemos Que la oficina nacional Antidroga Se encuentra desplegada La ONA a través Del general Reverol Se encuentran desplegados Levantando un diagnóstico En todos los municipios Del país Porque cuentan Con los recursos Para la recuperación También bajo la misma modalidad De la comunidad Repara su cancha De tres canchas Por cada municipio Un aproximado De mil canchas adicionales A las 150 En total serían 1150 canchas Sin embargo Nosotros venimos promoviendo La cultura en nuestro país De que para poder La práctica masiva Del deporte No necesariamente Necesitamos una cancha convencional Porque hay espacios Donde incluso Una cancha convencional No tenemos los espacios Para eso Como por ejemplo Los cerros Y nuestras barriadas populares Que quedan en lugares Donde es muy poco El espacio libre Que allí queda Pero ahí podemos montar Nosotros un tablero Y entonces se practica El basquetré Se realizan diferentes Actividades que se ajusten En lugares Es decir Incluso la iniciación deportiva No requiere de grandes Infraestructuras deportivas Sino que hasta la calle Es bueno El gobierno de calle Entonces dirimos El deporte de calle Entonces se cierra una calle Se coloca una malla de voleibol Y lo importante Es que exista Una política deportiva Y lo importante Es que tengamos Promotores deportivos Que incentiven La práctica de deporte Barrio adentro y cerro arriba Precisamente Viceministro Quisiéramos conocer un poco La experiencia De lo que ha sido El 23 de enero Y de igual forma La parroquia Sucre Fabricio Ojeda Y las lomas de Urdanete Un poco Nos comentaba usted Antes de la entrevista La experiencia De haber visitado Estos sectores Y concatenar Lo que ha sido Este esfuerzo Y el compromiso Junto A estos compañeros Que quieren levantar Y elevar El nivel del deporte En su comunidad Si no bueno En el marco Del gobierno de calle Y el anuncio Que hizo el presidente Del plan patria segura El plan patria segura Consiste repito No solamente en la presencia De nuestra fuerza armada Bolivariana en las calles Sino todo el acompañamiento De los ministerios Fundamentalmente Del área social Para poder generar Una política De prevención integral En ese sentido Se priorizaron Todas las parroquias En función de La gran misión A toda vida Venezuela Y me tocó Personalmente Vivir la experiencia Este fin de semana Yo personalmente Me puse al frente De unos equipos Que visitamos La parroquia Sucre Y la parroquia 23 de enero Allí visitamos El núcleo de desarrollo Endógeno Fabricio Ojeda Donde hay cuatro escuelas De fútbol Que cada una tiene Cuatro categorías Un total de 500 niños En torno a una escuela De fútbol Que funciona en el núcleo De desarrollo Endógeno Fabricio Ojeda Todos esos niños Son de las comunidades Más vulnerables De la parroquia Sucre Allí también Nos trasladamos Hacia las Lomas de Urdaneta Estuvimos allá Un conversatorio Con los diferentes Colectivos revolucionarios Que hacen vida En ese sector Los diferentes sectores Deportivos Estuvimos en la cancha Ubicada en el bloque 6 de Lomas de Urdaneta Bajamos a un campo Que está ubicado También en el bloque 4 Allí interactuamos También con los diferentes Colectivos deportivos Tanto del fútbol Como del Sopol Hay una liga de Sopol Muy numerosa Que sobre todo Participa mucha juventud De esta liga de Sopol Y de allí Nos trasladamos también Al bloque 50 De la parroquia 23 de Enero Una comunidad Que ha sido Verdaderamente recuperada Para la vida Para la paz Ahí se instalaba El programa De boxeo de calle Boxeo bolivariano de calle Donde se dieron Aproximadamente 12 combates Y donde se motiva La creación De estas escuelas De boxeo de calle En cada uno de los lugares Donde vamos trasladando El ring Bueno realmente La comunidad Participó de manera masiva En cada una de estas actividades Esto se hizo de manera simultánea En Petare En la parroquia del recreo Se hizo en la parroquia Antímano Se va haciendo En todas las parroquias Que han sido priorizadas Por el plan Patria Segura Y donde interactúan Todos los ministerios Del área social Amigos recordemos Que estamos conversando Con el viceministro De actividades físicas Recreativas José Alejandro Terán En el marco De lo que ha sido Esta entrevista especial De su informativo popular Recuerde que toda esta información Usted puede ampliarla A través de nuestra www.vive.gov.be De igual forma Seguirnos en la cuenta En twitter Arroba vive Guión bajo televisión Por ahí Usted puede estar en contacto De todo lo que se genera En materia informativa Viceministro Quisiéramos conocer también Acerca De lo que ha sido La experiencia en Carabobo Sabemos que Un importante proyecto Se llevó Y se está ejecutando En lo que ha sido La recuperación De un complejo deportivo Quisiéramos conocer Si bueno Precisamente En el marco Del gobierno de calle El pasado jueves Tuve la oportunidad De acompañar A nuestra ministra Alejandra Benítez Al estado Carabobo Y ahí se realizó Una asamblea Donde funciona La unidad educativa De talento deportivo En el complejo polideportivo Batalla de Carabobo Allí le entregaron Tanto el director de deporte Nos acompañó Y nos entregó Una propuesta De lo que es la recuperación De ese complejo polideportivo Y ese mismo día Se lo entregó La ministra El presidente Nicolás Maduro Bueno Gobierno de calle Es respuesta inmediata El presidente Nicolás Maduro Le anunció Al país En esa locución Que dio en la noche En el marco De la inauguración También de un centro Para la paz y por la vida Una cancha de paz y vida Que fue inaugurada Ahí en el estado Carabobo En la parte sur de Valencia Y allí El presidente le anunció La recuperación Del complejo polideportivo Batalla de Carabobo Donde funciona Nuestra unidad educativa De talento deportivo Lamentablemente Ahí pudimos constatar Que la situación del deporte En Carabobo No es como la gente se imagina Ahí Carabobo Es una tierra de campeones Productos del esfuerzo De padres Representantes De entrenadores Que por su propia cuenta Bueno Cada día Tratan de que sus hijos Pues practiquen deporte Y puedan participar En los diferentes eventos Competitivos nacionales No es como nos lo hacían ver De que teníamos Un gobierno regional allá Que apoyaba el deporte De hecho En el presupuesto Que encontró El camarada Francisco Meliá Este año No se encontraba presupuestado Ni un bolívar Para las becas De los atletas Y ha sido el camarada Francisco Meliá Un gobernador responsable Bolivariano Hijo de Hugo Chávez Quien destinó los recursos Para garantizar el pago De la beca De todos los atletas Del estado Carabobo Que ya están al día Con el pago de sus becas Y bueno Y cada vez se vienen mejorando Las condiciones Algo muy importante Ahí el presidente Nicolás Maduro Aprobó también Una cantidad de recursos Para lo que es Un proyecto de masificación deportiva Que le presentó El gobernador Francisco Meliá Meliá está convencido De que a través De la masificación Del deporte Y de la actividad física Se van a lograr construir Estas zonas de paz Estas zonas de convivencia solidaria Y ofrecerle a la juventud Carabobeña Por supuesto Espacios Para la dignificación De sus vidas Viceministro El día del desafío Se celebró el día Miércoles pasado Quisiéramos que nos vea un poco En qué consistió Esta actividad Cuáles fueron Los resultados tangibles Y qué participación Se pudo constatar Bueno Si el día del desafío Lo realizamos aquí en Venezuela En 195 municipios Que reportaron Su participación Se hace en el marco De toda una estrategia mundial A nivel mundial El día del desafío Se realiza desde el año 1995 Acá en el continente Es Brasil En Sao Paulo Donde está el comité organizador Donde nosotros inscribimos Las ciudades que van a participar Y tiene como propósito Poner en práctica Una serie de iniciativas De actividad física A través de diferentes clases grupales Retos juveniles Que nos permitan Pues combatir el sedentarismo Y promover una cultura Venezolana De hábitos activos Y saludables ¿Qué cantidad de municipios Participaron en 195 municipios Participaron en esta oportunidad Superando pues la cifra Del año pasado Donde reportamos Aproximadamente Unos 3 millones 200 mil personas En esta oportunidad Va por 3 millones 450 mil personas Las que hemos registrado De que participaron En todas las actividades Que se realizaron En estos 195 municipios A nivel nacional El año pasado La cifra a nivel mundial Fueron 51 millones De ciudadanos Que participaron En el día del desafío Según esta organización Que reside en Sao Paulo Y bueno Y producto de los logros Que Venezuela va teniendo En actividad física Para la salud Hemos sido nombrados Como parte del comité promotor De la nueva alianza Para la actividad física Que nace en Latinoamérica Y donde Venezuela Ocupa ahí un rol Protagónico Con programas Como Zona Activa Que es un programa Con la instalación De parques biosaludables Las ciclovías Que se vienen realizando En el país Recuperar los espacios públicos Donde se puedan encontrar Los ciudadanos Para realizar deportes Al aire libre Poder realizar ejercicios Poder realizar Todas las gimnasias físicas Terapéuticas Para mejorar la salud Todos nuestros programas De los círculos de abuelos Los clubes de abuelos Que son más de 100 mil Que tenemos a nivel nacional Y donde bueno Y por supuesto Se atiende al adulto mayor Ya no solamente Con una pensión Dignificándole la vida Sino conjunto Junto de alternativas Desde el punto de vista social Como es la actividad física Como tiene que ver El turismo social En articulación Con el Ministerio Del Poder Popular Para el turismo Y que viene a dignificar La vida de nuestro pueblo ¿Cuál ha sido la experiencia Vice Ministro De estas personas Que han tenido Espacios dignos Donde hacer El deporte El ejercicio La recreación Por ejemplo En este caso En los próceres Específicamente Hemos visto un área Muy nutrida de máquinas ¿Cuál ha sido la experiencia Del pueblo venezolano? La experiencia es maravillosa La gente Ahí en los próceres Por ejemplo El día del desafío Participaron en la clase grupal De los que es más conocido En Venezuela Como la bailoterapia Mil quinientas personas Aproximadamente Estaban abarrotados Realmente los próceres Pero este es algo Un hecho cotidiano Se dan las clases Allí todos los martes Miércoles y jueves A las de seis de la tarde A siete de la noche Adicionalmente Hay todo un circuito De atletismo Hay todo un circuito También de máquinas Biosaludables Unas veinte máquinas Que fueron instaladas En coordinación Con la Vicepresidencia Ejecutiva de la República Hay unas canchas Allí también Que se utilizan Para la iniciación deportiva Es decir Es todo un circuito Que hemos denominado Zona activa Porque es una zona Donde la gente Va a ejercitarse Ahí confluye gente De los diferentes Estratos sociales Gente de los valles Del tuy Que antes de irse Para no someterse A las colas Esto y lo otro Entonces van Hacen su ejercicio Y luego se van a sus casas Es una manera De liberar estrés Es una manera De encontrar También la satisfacción De muchas necesidades Que no es lo material Lo que lo satisface Sino que tiene que ver Con actividades Que alimentan el espíritu Y el socialismo es eso El socialismo Nada más no consiste En la reivindicación De las necesidades materiales Del ser humano Sino en facilitarle Los espacios Para la vida Para la felicidad Para la recreación Como ser humano Que a veces El dinero no te lo da Sino que tiene que ver Más bien con eso Que alimenta el alma El espíritu del ser humano Creo que los próceres Es una de nuestras vitrinas Que podemos mostrar Así como en Montalbán Y el Paraíso Tenemos también El programa Zona Activa Que se da con todos Los parques biosaludables Ocho nada más En esa zona De Montalbán y el Paraíso En diferentes circuitos Desde la Plaza Madariaga Hasta el Cardiológico Infantil Hay ocho parques Biosaludables instalados Y precisamente Frente al Ministerio También hay un espacio ¿No? No, y le transformó La dinámica Que eso antes eran puros kioscos De empanadas Y todo Entonces la gente Se alimentaba mal A veces hasta nuestros propios Atletas salían Y entonces comían Muchas frituras allí Entonces bueno Se transformó eso Se reubicaron estas personas Se le ofrecieron alternativas De proyectos socioproductivos Incluso para la formación activa Que es impresionante Uno a veces sale A las once, doce de la noche Del Ministerio Y todavía hay gente Utilizando las máquinas Y uno regresa A las cinco de la madrugada Y hay gente ya activada allí Utilizando las máquinas Biosaludables Viceministro Ya nos queda un minuto Únicamente Quisiéramos conocer Primero Hacia dónde va Venezuela Con este quinto objetivo De este plan socialista Donde Venezuela Tiene establecido Como potencia deportiva Y segundo Sabemos que también El día viernes La Bieletitura Juega contra Bolivia En La Paz Y finalmente Quisiéramos conocer también La experiencia De lo que ha sido Estos jóvenes Que quieren sumarse A través de esta masificación Y ahora La creación De este nuevo Viceministerio Con Mimou Vargas Sí, bueno, no, mira Venezuela va a ser Potencia deportiva Eso lo soñó El comandante Chávez Y el compromiso De toda la juventud Venezolana De todo el sector Deportivo venezolano Es cumplir realmente Con el legado Del comandante Hugo Chávez Que es darle al país No solamente La posibilidad De ser una potencia Del punto de vista De alto rendimiento Competitivo A nivel internacional Sino la posibilidad De que todo nuestro pueblo Cada vez más Goce de una mejor salud Por la práctica cotidiana De actividad física En segundo lugar El movimiento De voluntariado Con el deporte Cada vez se acrecenta Mucho más Y finalmente El último comentario Que hacía Con relación Bueno, bienvenido El camarada Mimou Alexander Vargas Una gloria deportiva Del baloncesto venezolano Y que ahora El presidente Le ha dado la tarea De incorporarse Al equipo De la ministra Alejandra Benítez Para desarrollar Todo un conjunto De políticas Que van a consolidar Este proyecto De canchas Por la paz Y por la vida Que se vienen creando A nivel nacional Como centros integrales Y que requieren De una atención Verdaderamente Del más alto nivel Para garantizar Que sea un proyecto Que tenga éxito Que tenga eficacia Y eficiencia Por eso se ha creado Este nuevo viceministerio Para atender Las canchas Por la paz Y por la vida Y bien bueno Que sea un hombre Del sector del deporte Que ame tanto el deporte Como es Mimou Vargas Quien le hayan Encomendado esta tarea Por supuesto Contará Con todo nuestro apoyo De hecho Ya hemos venido Trabajando en equipo Por mucho tiempo Para poder garantizar La masificación Del deporte en Venezuela ¿Cómo nos preparamos Para el día viernes Del juego de Venezuela Bolivia? Con mucha esperanza Confiando mucho En el talento Que tienen nuestros muchachos De la Vinotinto Que realmente Nos han llenado De alegría De hermosas satisfacciones Y que bueno Este es un juego vital De ganar este juego Realmente estaríamos Prácticamente poniendo Un pie ya en el Mundial de Río 2014 Y estamos convencidos De que nuestros muchachos Tienen todo el potencial Tenemos un extraordinario Estratega como es César Faría Y bueno Y todo el amor Y todo el apoyo A nuestro pueblo venezolano Así es José Leandro Terá Viceministro de Actividad Física y Recreación Gracias por acompañarnos Viceministro Un placer haber compartido Con usted Tan poco tiempo Y tanta información Así es Gracias a ti Humberto Y de verdad Un abrazo grande Para todo este gran equipo De Vive Televisión Que le dan tantas oportunidades Al Poder Popular Para que sea una ventana A través de la cual Expresen Cómo viene organizándose Cómo viene creciendo En todos los ámbitos Los felicito Por el extraordinario trabajo Que están haciendo Gracias Viceministro Bueno y darnos el Twitter Para que la gente Le pueda seguir también Sí el Twitter